Bueno chicos, tenemos nuestra primera lista con Viego Sé que lo estaba jugando con Demacia en el video, pero me puse a pensar Y creo que es una gran oportunidad de jugar un deck de dragones bastante fuerte con Viego ¿Por qué? Porque tenemos esta botana de dragón, algo así en español Y pues que va a ayudar a matar unidades, a robar y a que los dragones suban Y tras del hecho pues robar cartas, o sea es brutal Entonces jugamos mucha mecánica de furia También buscamos matar nuestros propios bichos, bichos del oponente Si el Viego está en campo pues que se guste Y esas nieblas invasivas, creo que se llaman en español las que genera Viego También que se crezcan porque igual un bicho ya después gratis Que tenga 3, 3, 4, 4 es un problema Entonces las 3 botanas de dragón, 3, Cryling, Whipper, Whirl Esta carta me gusta muchísimo, es un dragón coste 2 Que tras del hecho, bueno cuando cae tiene que golpear un aliado O golpear 3 al nexo y es un 3, 2 con furia Entonces si empezamos Botana y Cryling, en turno 2 tendríamos un 4, 3 con furia Pegando y robamos una carta, o sea es de locos Jugamos 3 Crusade Keeper para asesinarlos Básicamente para generar ese 4, 2 pero tener comida para matar Jugamos el Guardián Dragon Laurent Porque es un 3, 2 con retador y pues es genial O sea, dragones vamos a tener hartos Entonces igual nos puede quitar cosas molestas Está bastante bien Jugamos dos visiones, creo que se llaman en español Para cuando no podamos matar O sea, atrás de que nos dan dos cartas Cuando no podamos matar fácilmente unidades Pues pegamos la visión Podemos ir evolucionando el viego Podemos matar algo grande que vaya a tradear malucamente O que le estén pegando una venganza, algo así Y pues el viego se va a bustear bastante bien Jugamos la visión aguda Porque necesitamos, si el viego está en el campo Pues además que es una carta brutal Porque bloquea evasiones Dando más 2, más 2 por 2 humanas Y que si se mueren bichos grandes Pues viego va a evolucionar mucho más rápido Entonces está genial Combate singular para quitarnos nuestras Bueno, quitarnos unidades Cuando necesitemos Es una carta excelente Creo que no está nada mal La Camaborat Soldier Porque por 3 manas es un 3, 3 Pero además nos trae esa Niebla Bueno, esa niebla Que da más 1, más 1 A viego y a las nieblas Entonces se pueden ir busteando bastante bien 2 guardiares caídos Bueno, en la ruina No sé cómo se dirá en español bien Porque ese busteo que le da la furia está brutal Es un 2-4 Tiene buena defensa Por 3 manas no está tan mal Me gustaría probar esta carta La verdad no sé si la dejé al final Pero tengo que revisar Hasta puedo meter la tercera No sé El Camaborat Dragon Jugamos 3 copias Es un 4-3 Por 4 manas Pero tiene Temible y Furia Además cuando cae Mata a uno de nuestros aliados O hace 3 a nuestro nexo Y cuando Mata a una unidad Creo Trena a uno al nexo Oponente Entonces está muy bien Nos da un poquito de curación Que vamos a necesitar Shyvana Pues porque es la campeona De Aragón Por excelencia Súper necesaria en el deck Además que si la tenemos evolucionada Nos va a dar ese golpe de metralla Creo que se llama en español Que nos va a ayudar también A curar nuestros dragones No solo matar Sino ayudar a curar nuestros dragones Entonces está bastante bien El golpe coordinado Porque un hito está bien A veces necesitamos quitarnos cosas sucias Tenemos bastante furia Podría meter el segundo Ya esto lo veremos Cuando salga el campeón pronto Entonces está muy bien Dos guardianas radiantes ¿Por qué? Porque matar nuestras unidades Es relativamente fácil Esa curación a veces es necesaria Más que este A veces tendremos que golpearnos A nosotros el nexo Entonces decidí meterlas Porque la curación La verdad ese Robo de vía No viene mal No viene mal Y más en un deck Que puede llegar a quitarse Día solo El dragón chirriante De pronto Todos estarían bien Pero es que esta carta Está brutal Y con furia Con retar Con las cartas Que aumentan la furia O sea El deck puede tener Una sinergia brutal Y pues por último Los tres viejos Que es el campeón Este campeón Me gusta muchísimo Creo que Esperemos verlo Más que el kindred Porque el kindred Me encantaba Y al final Termino estando en el olvido Pero en general El viejo Está bastante brutal Listo Bueno chicos Esta es la primera lista Vamos a ver Otras listicas Acá Creería que Una o dos más Y bueno Bueno muchachos Aquí tenemos La siguiente lista Que sería Viejo Nasus Creo que Es una lista Muy parecida Al Nasus 3 Siento que El viejo Podría cargar La partida Tanto como Nasus Bueno En cierta manera De cierta manera Podría llegar A cargar la partida Este es un deck Que no está centrado Tanto en evolucionar Al viejo Sino a cargar A las Nieblas A cargar El Nasus Nasus Atrocidad Viejo Controla En fin Ya saben Muchos recursos Matar Molestar al oponente Bueno Entonces empezamos Con los tres carniceros Esta carta Pues es un bicho 3-2 Que Tributa Un bicho Y baja gratis Baja con coste cero Entonces está muy bien Jugamos los Ritos del llamado Jugamos dos copias Para llamar Ya sea O el Nasus O el viejo Que son como Unas de nuestras Condiciones de victoria Va a caer Porque Obviamente Van a morir Muchísimas unidades Propias Del oponente Entonces Se va a gustear Bastante bien Jugamos tres copias El Guardián de las dunas Creo que se llama así Bueno El que genera El soldadito Es una carta Que por un mana Genera otra unidad Que es bastante buena Para pagar los costos Hasta para Atacar algo más Sagrado Pero en sí Me parece que Esta carta Nos va a ayudar A pagar Bastantes costos De matar Y que al final Pues va a subir Al Nasus También podría llegar Al viejo Entonces está muy bien Tres En las alas O la ola Creo que se llama En español Esta carta Es muy versátil Ustedes saben Que a mi me encantan Esas cartas Que pueden Usarse de diferente manera En diferentes puntos De la partida Entonces O te da comida Para tributar O te da Un tributo Que pueda matar Ya sea Un crucer Keeped Ya sea No sé Un soldadito De arena Algo que en serio No necesites Una arañita Entonces está muy Muy bien Jugamos el Carling Whipper Es una carta Que me sigue Pareciendo Brutal Es un coste 2-3-2 Con furia Que cae Va a bustearse A 4-3 Y tras derecho Va a pegar Bastante Entonces Es excelente El crucer Keeped Pues es una carta Que tributándola Es bastante buena O sea El generar Ese 4-2 Por 2 de mana Y además Una carta Que va a pagar Un costo Va a estar brutal Las visiones Para robar Obviamente Vamos a Fieganar de cargas El nasu Si tenemos al viejo Va a generar Esa Esa niebla Y va a bustearse Entonces está brutal Dos arañitas Dos pestines Porque yo creo que Dos está apenas No necesitaremos Mucho más De pronto Extrañaremos La arañita Más que el tallo De uno de daño Entonces Tal vez se podría Meter el tercero La lanza negra Porque Es muy fácil Quitarse sus unidades Muy muy fácil Quitarnos nuestras unidades Entonces Matar con la lanza negra Va a estar Bastante brutal O sea Va a estar Bastante easy Entonces igual Es una carta muy buena Dos ritos de negación Porque Seguramente Se estará jugando Todavía mucho Loot Y mucho No sé Este Eco Entonces Esas negaciones Pueden ser Brutales En un juego O sea Negar Negar un Pike Un hechizo De Eco Puede ganar La partida Entonces Dos me parece Apenas Además Tiene un costo Bastante Bueno Para nosotros Que es tributar Una Unidad propia La sanguijuela Para totear Y robar Esta carta Me parece muy buena Conmigo Porque es un 4-1 Si se llega a morir Va a cargar Bastante bien Al viego Tras derecho Ya habrá robado Entonces Está genial Los tres viegos Porque es nuestro Campeón Digamos La novedad Entonces Además Que me encanta Es uno de los campeones Que más esperaban No esperaba Que llegara tan rápido A Runeterra Pero Genial Los tres Nasus Y por último Las Bueno El Nasus No hay que explicar nada Cargarse Bajar Pegar Atrocidad Gané Y por último Dos atrocidades Bueno chicos Vamos a Hacer la última Lística Con Kindred A ver si nos Resulta algo bueno Y También vamos a dejar Los códigos De los decks En la descripción Del video Listo Para que los tengan Ahí guardaditos Y cuando Llegue La Bueno La expansión O el parche O bueno Cuando llegue Viego Podamos jugarlos Listo También Lo estaré subiendo Obviamente Y hasta Podría estar Jugando estos decks Listo Entonces vamos A la última Declis Bueno En esta última Lista Tenemos Un Diego Kindred Con Freljord Empezar a pegar Bastante rápido O intentar pegar Rápido Ser un poquito Agro En juego medio Vamos a controlar Con nuestros campeones Y en late Tenemos el De Wu Endure Para finishar También jugamos Una atrocidad Entonces también Podríamos finishar Con eso Igual el Kindred Se va busteando Va a ser un bicho Bastante grande Al final Si evoluciona Entonces Esa atrocidad Vendrá muy bien Entonces seguimos Jugamos El Aristocrata Desafortunado Dos copias Creo que dos es apenas Dos, tres hermanas Una carta muy versátil De pronto Metería la tercera Toca igual Ir viendo las listas Cuál está mejor Cómo mejorarlas Hasta que no se juegue Pues no puedo dar Exactamente La lista Que jugaría Pero Esto es lo que me estoy Imaginando por ahora Jugaría Los tres Kleining Weeper Win Esta carta La he metido En todos los decks Está brutal Me encanta O sea Ya Fin del comunicado Hasta ahí Crucet Keeper Por tres O sea Ayuda muchísimo A este tipo de decks El Ruego Por dos Para buscar Nuestros campeones La Visión Por tres Para matar Unidades Y robar El Candy Control Para defender Nuestros campeones Básicamente Nuestras unidades Tres Festines Porque Acá creo que Si vamos a necesitar Un poco de control Un poco más De unidades Porque Llegar a un punto Donde queremos Sacarle provecho Al Al viego O al kindred Y una arañita Hasta hacia Nuestros propios O sea Un Festine Hacia nuestros propios Aliados Va a funcionar Bastante bien La lanza negra Dos copias Para un poquito Más de control El Camar El Camar El Camar El Sol Para crear Para crear Esas Bueno ¿Cómo es que se llaman? Mieblas Esas nieblas Uno Bueno Con más uno Más uno Porque pueden llegar Muy bien Y en late Si la bajamos Después de que Viego Baje Pueden ser dos bichos Bastante buenos El kindred Pues porque es uno De mis campeones Favoritos La verdad Que creo que Le falta un Pequeño Un Feito O sea Siento que Que fuera un Un coste Cuatro Tres Tres Algo por el estilo Mejoraría muchísimo El kindred Porque acá Es un Es una carta Que por cinco Mana es un Cuatro Cuatro Y empieza A pesar Lo único que no me gusta De esta lista Es que mis campeones Son coste cinco Los dos Entonces no puedo hacer Curva De turno cuatro Bajar uno Turno cinco Bajar el otro Turno cinco Bajar uno Y turno seis Bajar el otro O bueno Pues sacándole más valor ¿No? Viego Pues porque Está rotísimo Atrocidad Una copia Para intentar Finiciar duelos No sé Tal vez en el camino Cuando se teste Podría meter la segunda Y el de WoW Endure Tres copias Porque Gana más Uno más Uno por cada Creo que Criatura propia Que haya muerto Algo por el estilo Y Tiene Arroyal Entonces está Muy muy bien Dos venganzas Para quitarnos Cosas sucias Entonces También Me encanta Con Kindred van Muy muy bien Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Me pueden dejar En los comentarios Que les parecen Las listas Que les pareció El git Viego Espero que se suscriban Y espero que Si alguien quiere Mostrarme una lista Que haya creado Me la dejen En los comentarios La voy a estar viendo Me encanta Este nuevo campeón Y espero jugar ¿Listo? Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!